Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a hablar sobre los caracoles, voy a hacer preguntas y respuestas. Voy a contestar algunas de las dudas que habéis tenido sobre el cuidado de los caracoles y me habéis ido dejando en comentarios de los diferentes vídeos que tengo hablando sobre ellos. Os dejaré el link en la cajita de información de todos los vídeos que tengo acerca de los caracoles para que les echéis un ojo por si os sirven de ayuda a la hora de cuidar de estos animalitos. Dejaré por aquí la pestañita, que salga la pestañita con el link de la lista de reproducción de todos los vídeos que tengo sobre los caracoles. ¿Qué hacer si te salen nematodos en el sustrato de los caracoles? Pues bien, en mi caso me han salido nematodos dos veces, son una especie de gusanitos muy pequeños que salen en la tierra y debo decir que me ha salido cuando he tardado mucho tiempo en cambiarles el sustrato. Ya me ha salido un par de veces y era por eso, porque le he seguido cambiando el sustrato más a menudo y he dejado de tener ese problema. ¿Qué pasa si salen los nematodos? Pues nada, debemos de coger a los caracoles. Entonces yo suelo utilizar un cepillito para cepillarles un poquito el caparazón, con cuidado de no darles en el cuerpo para no hacerles daño y ponerles debajo del agua con el agua que salga muy flojita, o sea que no salga un chorro de agua muy fuerte porque le puedes hacer daño. E irle limpiando el caparazón si vemos que tiene algún nematodo por ahí o que está demasiado sucio. Una pregunta que me habéis hecho bastante es ¿cómo reparar? ¿Qué hago para reparar el caparazón de mi caracol o el caparazón de mi caracol se ha roto? ¿Cómo puedo hacer para repararlo? Pues bien, lo que más efectivo es ofrecerle mucho más calcio, ya sea en el pienso o dejándole siempre a su disposición un poquito de cáscara de huevo o huesos de sepia o de jibia. Si es triturado mejor porque le será más fácil comérselo que si está entero. Espera, es que tengo aquí las preguntas apuntadas. Porque eso que le será más fácil el comerse los trocitos de calcio para así ellos mismos ir regenerando su caparazón. Es como si a nosotros se nos rompe una uña, pues ¿qué podemos hacer? Pues esperar a que se cure, a que cicatrice, a que vaya creciendo más y que se haga fuerte. En el caso de los caracoles pasa lo mismo y para que se haga más fuerte y evitar que se vuelva a romper la cáscara o que tenga un... O que sea la cáscara del caparazón más quebradizo, hay que ofrecerle calcio. Es muy importante. Le doy el pienso a mi caracol. Esta pregunta también me la habéis hecho bastante y yo debo decir que yo le suelo dar el pienso cada dos días. O sea, o día sí, día no, o cada dos días. Dependiendo de cómo se lo hayan comido el día anterior. O sea, si he visto... No tengo tampoco bien medido qué cantidad de pienso le pongo porque a veces comen más, a veces comen menos. Son varios caracoles los que tengo en un terrario y no siempre comen la misma cantidad. Entonces le suelo echar más o menos un poquito. Ahora estaréis viendo un clip de cómo le suelo echar el pienso. Y al día siguiente le retiro el pienso sobrante para que no salga moho, ni se ponga malo, ni salgan nematodos, ni bichos que puedan acudir ahí para comerse las sobras que han dejado los caracoles. Entonces yo le suelo poner eso. Le suelo poner el pienso cada dos días, o un día sí, o un día no. En época de calor que... Bueno, de calor... En época que haga mejor tiempo suelen comer más. Así que le suelo poner... Le suelo echar ahí un día sí y un día no. Pero en épocas de frío que suelen comer menos, les pongo solamente pues cada dos días. Una pregunta también que se repite es si los caracoles tienen parásitos. En cuanto a esta pregunta de si los caracoles tienen parásitos, pueden tenerlos. Sobre todo se han detectado que pueden tenerlos los caracoles que hay en Hawái, que ha sido donde se ha producido esta infección parasitaria. Que ha afectado a los seres humanos. Es una afección que puede producir... O sea, que produce problemas pulmonares y en casos extremos la muerte. Pero un caracol de jardín, si pasa la cuarentena y luego te lavas bien las manos, no produce ningún tipo de riesgo para nuestra salud. Es muy importante tener higiene y lavarte bien las manos después de manipularlos. Otros me habéis preguntado que dónde he comprado el terrario que tengo para mis caracoles. Es un terrario que lo podéis encontrar en las tiendas de animales. Venden diferentes tipos de ese tipo de terrario. Que es bastante económico, son de plástico. Y aquí es donde la enlazo con otra pregunta que es que qué tipo de terrarios es mejor, si de cristal o de plástico. Para mí son mejores los de cristal porque son más higiénicos. Es más fácil de limpiar, pero yo no lo tengo por problemas de espacio. No tengo. Me quedé con estos y hasta que no se me rompan pues no voy a comprar otro terrario. Cuanto más espacio tengan los caracoles en el terrario, cuanto más grande sea, pues bastante mejor. ¿Cada cuánto limpio su casa o cada cuánto les cambio la tierra? Les limpio la casa todos los días. Es decir, todos los días les quito la comida que se han dejado el día anterior y les retiro las deposiciones que hayan hecho. Para así mantener el terrario más limpio. Y la tierra se la suelo cambiar una vez al mes, pero si veo que se ensucia antes, se la cambio antes. Y aquí también lo enlazo con otra pregunta que es qué tipo de sustrato uso. Suelo usar el sustrato de huerto universal que dejo la tierra varios días al aire echándole agua para así poder eliminar todas las toxinas que pueda tener esa tierra de la bolsa, que contenga la bolsa. La dejo al sol o al aire para que así las bacterias, o bacterias no, que cualquier pesticida que pueda tener la tierra no les afecte luego a los caracoles a la hora de ponérselo. También me habéis preguntado qué tipos de caracoles son los míos. Son helix aspersa. Es el caracol común que podemos encontrar en nuestro jardín. Por lo menos aquí en España es el caracol común. ¿El pienso se lo doy con agua o seco? Pues bien, yo el pienso siempre se lo doy que esté humedecido en agua. Casi siempre se lo doy con agua porque así ya ellos al comérselo también se hidratan. Aunque tienen sus conchas con... O sea, tienen un par de conchas... De... De jolín. De estas de mar. Bien lavadas antes. Como a modo de bebedero. El pienso siempre se lo doy mojado. Prefiero dárselo así. Se le puede dar seco, no pasa nada. Una pregunta que... Como fue formulada, me hizo algo de gracia. Que fue... ¿Cómo saber si mi caracol está durmiendo o está muerto? Pues bien, si tu caracol... Le echas agua... Le pulverizas agua por encima. Y... Y sale. Está vivo, sí. Es que estaba durmiendo. Si le echas agua, ves que no sale o que... Ha menguado dentro del caparazón, es que probablemente haya fallecido el caracol. También tenemos que tener cuidado porque los caracoles pueden llegar a hibernar y parece que estén muertos, pero no lo están. Es simplemente que están durmiendo, están ahí pegados y les cuesta a veces despertar más de lo normal porque están aletargados. Debo despertar a mi caracol para que coma. No es necesario despertar a tu caracol para que coman, ya que ellos cuando son animales nocturnos y por la noche seguramente se despierten y vayan a comer. Si queremos despertar, no es conveniente hacerlo, pero le podemos rociar un poquito de agua por encima y el caracol se despertará, saldrá de su caparazón. Los míos están acostumbrados ya a que cuando abro el terrario o les cojo, salen, se despiertan. Están acostumbrados a eso porque saben que les voy a dar algo de comer que les gusta. En relación con esta pregunta, está esta otra. Tienen que despertarse todos los días, no tienen por qué despertarse los caracoles todos los días, ya que no tienen por qué comer todos los días. Hay días que mis caracoles no comen, o sea, tienen comida fresca y no comen. Se han pasado a lo mejor incluso una semana durmiendo porque hacía más frío o porque hacía más calor o las condiciones atmosféricas no eran las adecuadas para ellos y no tenían la necesidad de salir del caparazón y ponerse a comer. ¿Vale cualquier tipo de sustrato? No, no vale cualquier tipo de sustrato. Hay que intentar evitar los sustratos que sean arenosos ya que les dificulta la hora de moverse y pueden ser dañinos para su salud. Es mejor usar tierra de huerto, tierra que se usa para las plantas, ya que ellos también pueden llegar a comer un poquito de tierra cuando tienen hambre. ¿Qué pasa si a mi caracol le ha caído jabón? Lo que debemos hacer ante esta situación es echarle bastante agua para quitarle cualquier resto de jabón que pueda tener, ya que es bastante tóxico para ellos y pueden llegarse a morir, dependiendo de la cantidad que le haya entrado al caracol. No debemos frotar con fuerza ya que le podemos hacer daño, pero sí dejarle debajo del agua un buen rato teniendo cuidado de no ahogarle para intentar eliminar todo el jabón posible. Es muy normal, sería muy normal que el caracol empezase a echar espuma porque lo suelen hacer cuando se sienten atacados o les duele algo, suelen echar un poquito de espuma. No, a los caracoles no les viene nada bien la luz del sol, son animales con hábitos nocturnos y la luz del sol les es perjudicial para su piel, les reseca la piel y podrían llegar a morir. ¿Qué les aportan el pan rallado y la harina? Pues bien, el pan rallado y la harina les aportan, lo tengo aquí apuntado, el sodio, el hierro, el potasio, hidratos de carbono y proteínas. Caracol solo de lechuga. Vamos a dar nuestro caracol solamente de lechuga ya que le faltarían otros nutrientes que tienen otro tipo de alimentos como otros vegetales o incluso algunos tipos de frutas. Entonces, dejo entre otros vídeos, el vídeo sobre la alimentación de los caracoles también aquí debajo para que le echéis un ojo por si os sirve de ayuda. Tiene aquí, esta parte de aquí del caparazón la tiene que tener más durita. Si la tiene blanda esta parte del caparazón es que todavía son jóvenes. Este ya tiene la parte del caparazón más dura y tiene como una especie de pliegue hacia, o sea, de reborde así para afuera, que eso significa ya también que es un caracol adulto. Aunque es ya también bastante grande, todavía no es adulto, tiene aquí esta parte más blandita. Este todavía tiene que crecer algo más. Se come su caparazón. Si nuestro caracol vemos que empieza a comerse su caparazón es porque le falta calcio. El calcio, como ya he dicho antes, es muy importante en la vida de un caracol para que el caparazón crezca fuerte y sano y no se resquebraje o que el caracol, a falta de tener calcio en su ambiente, empiece a comerse su propio caparazón. Por último, ¿es normal que no coma mucho en época de frío? Sí, es normal que los caracoles, tanto en época de frío como en época de mucho calor, es normal que no quieran comer tanto y que pasen más tiempo dormidos. Este vídeo sobre los caracoles, respondiendo a alguna de las dudas que teníais y si tenéis algún otro tipo de duda no olvidaros de dejarlo en comentarios para así yo poder contestar lo mejor que pueda. Y si veo que llegan también a ser muchas preguntas, a hacer otro vídeo contestando dudas que tengáis sobre los caracoles. No olvides darle un buen like y suscribirte a mi canal. Un besazo y hasta la próxima.